hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas las consulto directamente del portal de social play y con respecto al cálculo no se les olvide que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí les quiero compartir mis queridos amigos que en mi canal principal cuánto gana mi youtuber favorito este vídeo que al día de hoy tiene más de 189 mil visualizaciones me ha generado más de 1260 dólares con un cpm superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis vídeos son mentira y aquí les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm es superior a los 8 dólares dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden ver carla marcela al día de hoy tiene 34 mil suscriptores los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra este canal por ejemplo su vídeo más reciente tiene dos horas que lo publicó y al día de hoy tiene más de 1900 visualizaciones el segundo más reciente hace 23 horas con más de 9.300 el tercero más reciente hace un día con más de 2.000 reproducciones y su cuarto vídeo más reciente hace tres días con más de 21.000 reproducciones aquí como pueden ver es un canal bastante interesante vamos a ver qué información nos tiene con relación a sus vídeos más populares aquí como pueden ver su vídeo más popular tiene siete meses que lo subió y al día de hoy tiene más de 185 mil visualizaciones el segundo con más de 133 mil el tercero con más de 131 mil y su cuarto vídeo más popular con más de 102 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante interesante vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí nos muestra un resumen general del mismo por ejemplo nos dice que al día de hoy carla marcela tiene en total 461 vídeos disponibles 33 mil 900 suscriptores más de 3.9 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en ecuador que es de tipo entretenimiento y que se creó el 6 de abril del 2015 que se encuentra en el ranking número 831 en ecuador y aquí acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en 50 días se han incrementado en un 58.3 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo supera los 1.9 millones de visualizaciones y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 51.1 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo supera las 423 mil reproducciones vamos a proceder a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como se nos paga el cpm y el resultado lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que el total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal ronde como mínimo los 4 dólares es por ello que lo vamos a multiplicar por 4 y nos da un total de 847 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando carla marcela al día de hoy al mes por tener más de 423 mil visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de social play que lo mínimo que puede generar ella al mes serían 106 dólares y como máximo podría generar hasta 1700 dólares al mes y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico en pesos mexicanos podría estar generando alrededor de 15 mil 984 pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden que independientemente del país en el que nos encontremos debemos de pagar los impuestos por ejemplo a pesar de que yo me encuentro en méxico tengo que pagar también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los eeuu y que en total puedo llegar a pagar entre un 30 y hasta un 45 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis si así fue no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación si no conocen este interesante canal de carla marcela que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo